El señor Marcelo Cruz de Asociatrim nos acompaña acá en Estudios para hablar del tema. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Por qué exigen la liberación de esta persona? Gracias, buenos días. Nosotros como Transporte Internacional cumplimos la ley de aduanas, que es la ley que nos regula a nosotros. Entonces, en esta ley, en el artículo 96 indica, queda exinto de cualquier responsabilidad el conductor, el chofer de mercaderías faltantes, sobrantes o no declaradas en el Manifiesto Internacional de Carga, si es que estos productos hubieran sido transportados en un contenedor, en una estructura metálica cerrada y con los precintos, los sellos de este origen. ¿Ese es el caso con las armas? Sí, ese es el caso. De acuerdo a las declaraciones y a las mismas declaraciones de la presidenta de la aduana, incluso ella ha estado acá en Santa Cruz personalmente en el momento que han roto los precintos en la aduana interior. ¿Cómo se sabía que había armas en el interior si no estaba abierto el contenedor? Parece que ha habido un trabajo de inteligencia. El contenedor ha sido recibido en Chile, ha sido cargado al camión, ya en tambo quemado que es la frontera con Bolivia chilena, personal de la aduana al chofer le indican que debía volver mañana, que no tenía tránsito. Al día siguiente se apersona y directamente ya aparecen las escoltas de inteligencia del ejército. No le indican nada, no le dicen cuál es el motivo de la intervención. Llega a aduana y el fin de semana, él va a su casa durante todas las semanas, de lunes a viernes va a su casa, hace sus quehaceres en la aduana, hace sus procesos, y el día viernes recién cuando se abre el contenedor, perdón, cuando se descarga las armas, porque ya se abrió el miércoles, pero el viernes recién se descargó las armas, lo aprenden. Entonces nosotros como Transporte Internacional cumplimos la ley, entonces exigimos que también, no solamente tenemos que cumplir, sino también que el Estado debe cumplir la ley. ¿Él ha podido identificar a la persona que lo contrató, que lo envió a través de él esta mercadería, este contenedor? Claro, o sea, toda la información está clara. Ha habido un consignatario que ha contratado un forward, un servicio de consolidación y desconsolidación de carga. ¿Qué significa eso? Esa empresa ha sido encargada de ingresar la carga en Estados Unidos. ¿Esa empresa tiene conocimiento del contenido de un contenedor o no? Desconozco esa información, pero sí ha sido embarcado, él simplemente ha sido incluso subcontratado, o sea, han pasado por dos manos para que el transportista pueda cargar. Usted puede ir por la cañota, encuentra en la cañota un montón de letreros indicando que necesitan empleo, igual en la rica ponen letreros indicando que se necesita transporte para transportar algún producto. Y es lo único que ha hecho, ha buscado trabajo para poder retornar al país. Ahora él está con detención preventiva, acusado de ser parte de esta organización que intentó ingresar ilícitamente estas armas. ¿Qué implica eso jurídicamente para él? Lamentablemente ya ha sido cautelado el día sábado, entonces le han dado detención preventiva. Yo he estado presente en la audiencia cautelar, lamentablemente el equipo de fiscales desconoce la parte técnica, el proceso y los procedimientos aduaneros internacionales y las leyes internacionales. Entonces simplemente ellos se han dirigido a una suposición y la ley es clara. Dice que el Ministerio Público no puede hacer una imputación sobre suposiciones, tiene que haber hechos concretos para imputar a una persona. En vez de aplicar la ley cuando uno se presume la inocencia, lamentablemente en esta medida cautelar ha sido la presunción de la culpabilidad. Entonces no ha habido una relación con lo que ha pasado. Bien, luego las protestas que protagonizaron ayer a nivel nacional, los transportistas hoy han logrado una reunión con la Presidenta de Aduana para hablar de este caso. Nos mantendremos atentos a las conclusiones. Muchas gracias por la entrevista. Continuamos con más un consejo importante.